El imperio algo tiene sobre el Tahuantizuyo, que es similar a lo que estábamos también seguiendo acá Todo es la misma regla, todo son las mismas leyes, las mismas leyes que funcionan en todo lado Por ejemplo, ese era un imperio y mientras estaban juntos tenían un solo propósito Ustedes fueron por Argentina, se fueron por todo lado, un imperio grande Pero cuando, eso allá dice un, el Lutero, Lutero saca la Biblia allá en Europa Y como el diablo conoce muchos de los planes de la Biblia Entonces Lutero cuando saca allá y se da cuenta que no lo puede hacer frente Es justamente en ese mismo tiempo cuando Lutero está sacando la Biblia es cuando Este va el Colón y empieza a viajar hacia acá Porque ya estaba escrito que el mover final de Dios sería en el oeste Entonces, pero para conquistarlo hay un requisito Para que alguien sea conquistado tiene que estar en, dice Roma, tiene una unción que es dividir y conquistar Entonces, ¿qué hizo ese imperio? Se movía siempre un solo Inca, un solo heredero Pero al final este Inca deja dos herederos Uno lo deja en Ecuador, otro lo deja en Perú Huáscara y Atahual Huáscara y Atahual Se agarraron o se agarraron a pelear Y de ahí Perú y Ecuador, si es, para esas peleas, peleas, peleas Y cuando vino, no me los encontró en esa pelea Los atrapó facilito Y ahí vino y los estableció en Gatolicía Entonces cuando nosotros nos damos cuenta como Dios ha empezado a movernos en nuestro medio Ni en bien los hermanos empezaron a ir allá y a juntarse Era algo raro, ¿no? Contar Perú y Ecuador, sobre todo ahí en la frontera Que todo el tiempo ahí era conflicto Si atrapaba a un peruano acá, ya no sabía Si atrapaba a un guadotoriano allá, ya Uff, sacarlo era un proceso Problemas Uff, problemas por ahí Y a veces pasaban entre, entre, entre Ahí campesinos, ahí pobladores Comerciaban, pero a espaldas del ejército, a espaldas de la policía A veces vendían el plátano, el limón, el verde y todo Pero estaban cargando y aparecía el ejército, tenían que dejar todo Dejar todo y salir huyendo por qué será Pero, ¿qué sucede? Ni en bien los hermanos se empezaron a moverse ¿Cuándo fue el tratado que firmaron de paz? En 1940 No, no, en la última guerra No, no, en 2004 Ahí se firmó Porque de ahí han estado como 5 años Los dos ejércitos terminando Toda la frontera En el 2001 ¿2001 habrá sido? 2000, 2001, porque ya estaba en la hora Por ahí, 2003 Por ahí La cosa es que de ahí 5 o 7 años Se han mantenido los ejércitos terminando Todo, porque todita la frontera estaba minada ¿Veis? Por ejemplo, ahorita, mira, a tal punto, ¿sabes cómo está la armonía ahorita? ¿De Perú y Ecuador? Que ahorita, yo le pregunto, decía, porque vi policías peruanos acá en Ecuador ¿Qué pasan con uniformes? ¿Y con su carro todavía, oficial? ¿Y con uniformes? Con uniformes, con sus armas ¿Y acá adentro? ¿En Ecuador, metido? ¿Estaban por aquí? No, y estaban por acá, por Carcabón, por acá, lejos Y luego, cuando aparece también la policía de Ecuador, allá en Perú Y yo digo, ¿cómo? ¿Por qué? Está mal, le digo, eso no, pues ya había curso de la frontera Y ya pierden los poderes Antes Ahora Hay un convenio Que la policía de Perú Puede ir y operar en Ecuador Cualquier problema Y el de Ecuador puede venir y operar En Perú Y es que la delincuencia Porque antes el delincuencia escapaba de Ecuador Si hacía cosas en Perú Ya la policía peruana no podía entrar Ni sé cuántos metros Si hacía en Ecuador Igual se ha excavado para acá Sí, en el delincuencia Pero ahora no, dice Dice que la policía peruana misma se ha ido persiguiendo Ha habido un asalto ahí en Matapaló La vez pasada en la caja municipal Y ellos, los ladrones, se han ido a la vía de Ecuador Y... Y rápido se han comunicado Entonces la policía peruana ha llegado allá Entonces la policía peruana ha llegado allá Y ya, pero los de Ecuador han... Ha actuado y todos nos han atrapado Pero ¿por qué la policía se ha ido tan lejos allá? No, dice que ahora ya... Trabajan juntos Trabajan juntos Pueden irse, dice, al punto Que si hay un problema Y un peruano que entra ahí Pueden irse a Quito A cualquier... En cualquier lugar de Ecuador La policía peruana puede operar En cualquier lugar de Perú La policía peruana puede ir a operar Cada vez los encuentras Bien guaquías Ahí las dos policías Los dos aquí haciendo... Haciendo así sus eventos Y también el lado de Perú Los dos policías ¿Cuándo eso iba a ser? Sorpresivamente Que paralelo a como Dios ha empezado a moverse Los entrecreyentes En ese compañerismo Hasta en la política Ahora se mueve Las leyes ahora se han dado Para que haya esa facilidad Entonces es paralelo Porque piensa En ese conflicto Perú y Ecuador Histórico Desde los incas Se empezó Y no se acabó Hasta este año Dos mil y tantos Y qué casualidad Que justamente Cuando el mensaje Empieza a juntar A los creyentes Justo Del mismo tiempo Porque los hermanos Empezaron a ir por ahí En 2008 2009 ¿En ese tiempo? 2008 ¿2009? ¿Cuándo? 2009 ¿No? ¿Tú vas a realizar? ¿Cuánto fue? En 935 No, no Cuando empezamos a ir Esa fue la guerra Cuando empezaron a ir Aquí Entonces ellos han ido antes 2009 2010 Empezaron a ir ayer Y ahí era cuando estaban Todos los dos ejércitos Ya trabaje y trabaje Para desminar todo Entonces Porque el profeta dice Eso repercute Te da cuenta Donde el liceo estaba Repercutía Aún políticamente Porque un cristiano Es una bendición Donde esté Aún en lo natural Aún en lo natural Porque eso se mantenía Pues un enemistad Terrible Mira nosotros Ayer como yo En Cajamarca Lejos Ni sabía Pero cuando yo vengo A la frontera Pero toda esa fronteriza No me era A la frontera No, es peligroso ¿Por qué? Le digo Si nos íbamos ahí A veces a tomarnos La gracia Porque más cerca Está Carcabón Que irnos a Yazarumilla Pero eso sí La policía O el ejército Venía ¿Y por qué? De ahí Que siempre Toda la vida Ha sido así Justamente empezamos ahí Porque ya hemos empezado Como vine de 2003 ¿Se acabe? Desde que empezamos ahí Todo ha estado tranquilo Armonía Eso está más o menos Contrasta con Con la edad De los crontismos Tantos años Estamos hablando Como de 1200 1300 años De persecución Y ahora De la supuesta Libre Libertad de religión Libertad de religión Y de pensamiento Y de todo Solo tiene apenas Unos 200 300 años No más No pues Mira No sé en Ecuador Cuántos En Perú Desde 1960 Y tantos Por eso Entonces Si nos ponemos A comparar El espacio De tiempo No es nada Comparado Con la edad Porque los primeros Evangélicos Que llegaron De Europa A Perú Hermanos Iban a hacer culto Iban y los ponían llave Al candado Y les lanzaban Estierco Y todo Allá en Ayacur Que llegaron Un grupito Se fueron a bautizar Al río El sacerdote Los reunió a todos Los convenció A todo el pueblo Los reunió con campanas De que son la plaga Que va a traer Epidemia Enfermedades Que por causa De los homogélicos Llega la mala suerte Y no sé Entonces sacó A todo el pueblo A pedreanos No lo creían Unos muertos Seridos Y tanto eran Las masacres Que el ministro Del interior Intervino ¿Cómo puede ser Que la iglesia católica Esté matando A los poblados? Ahí recién Se llevó al debate El cambio de leyes Porque la ley Decía La única religión Oficial De Perú De la iglesia católica Todas las demás Son consideradas sectas Eso habla El libro De los martes Que se compara Los tiempos De la persecución Es algo O sea Lo del La libre Libre O sea Libertad de religión La libertad de religión No es nada comparado Y es recién acá En Estados Unidos Y era antes Sin embargo Aquí Por eso A veces dicen Porque el profeta No vino a Sudamérica Es que no podía Todas las leyes De Sudamérica Decían que la religión Oficial era la iglesia romana Era el virreinato Y eso dejaron Se fueron ellos En lo natural Pero todas sus leyes Quedaron ahí Establecidas Las leyes quedaron ahí Por eso México Nada más Tampoco podía Pero el gobierno Como dice El general De todo México Del ejército Se arrepintió Con el presidente Porque el presidente Sí puede Irse para arriba Y irse sobre las leyes Con él Dieron entrada Al Emanurakan A México Porque Emanurakan Hizo otro intento De entrar Y no pudo Pero la segunda vez Y la segunda vez No le permitieron Entonces Queremos su opinión Queremos su opinión Queremos su opinión acerca De leerse católica Por favor no me pregunten Porque no les va a gustar De todos modos La queremos La institución espiritista Más grande Que jamás ha existido Y por qué dice eso Adoración a muertos Lo hacen intercesores A los santos Pero le dice Ustedes también Hacen a Jesucristo Él resucitó En cambio Pedro no resucitó Dice María no resucitó Están en la tumba Sus cuerpos Entonces a ellos Lo hacen intercesores Porque el profeta Mostró que Ese espiritismo Quería hacer protagonista Un profeta Un apóstol Después que ha muerto ¿Quiere ser protagonista Voy a ver Manobran Y el mensaje Nada Y la enseñanza La doctrina Nada Entonces le dice Pero es que no puede ser santo Si una persona no muere Y le dice Manobran ¿Y qué de la carta De Pablo a los corintios Cuando dice Esta carta para los Lealos en los santos Están en Que están en Corinto Que están en esto Obviamente le dice Los santos Que van a leer Seguro tienen que estar vivos Para leer Y para oír también Ah pues usted lee La Biblia Que es la palabra de Dios No, pero ya está Es iglesia En la tercera ocasión Si ya era católica Se propuso No permitirle la entrada ¿No? Si ya no le dejaron entrar Y porque en esa vez Dice que también fueron Al primo presidente A reclamarle Pero ¿Por qué deja entrar Si aquí las leyes No permiten? ¿Sí? Le dice Y es un fanático Y le dice esto Y le hablaron bastante mal Del hermano Branca Y él le dice Oigan entonces ¿Por qué se preocupan Si es un hombre tan malo? ¿Quién va a ir a oírlo? Nadie ¿Por qué se preocupan? Entonces dice Es que los ignorantes Van a ir Y el presidente Pero si ustedes Lo han tenido 400 años ¿Por qué no se han quitado La ignorancia? Si los que son suyos El problema es ignorancia Entonces ¿Por qué? En 400 años Deben haberlo quitado La ignorancia Ya no dijeron nada Y se muerde Igualito en los días De Jesús Esta gente Pero hay gente Que va a verlo Es que esta gente Está maldita Porque no saben la ley Al pueblo siempre El sistema de Roma Es que el pueblo Es nada Los líderes Nada más Son los importantes Ese es el sistema Puede que no tenga El nombre De iglesia católica romana Pero es el mismo espíritu Y él le pregunta ¿Y los gobiernos Están creyendo? Ellos no se preocupan Y eso El líder El gobierno Si ¿Sabes que mi hermano Usted ¿Qué tiempo ha conocido El mensaje? ¿Más o menos En el 2000? 2000 ¿20 años? 20 años De 2000 Exactamente Como El 26 27 O 28 De diciembre Del 99 Yo recibo Un folleto Ya uno Dos días Antes del 2000 Ahí recibo Los folletos Dos o tres Folletos Escogiendo Una novia La serpiente Eso Es un mensaje A la gente Es un mensaje Bien reservado Si No No Y mira Como es La muchacha Se había bautizado Tenía los mensajes Pero A cada uno De los predicadores Que lo había enseñado Lo habían mandado a quemarlo No lo lea Algo Pero si quiso Lo escondió Puso una caja Y lo puso Debajo de la cama Tenía Y ella dice Y ella dice Que le pasó Eso Cuando yo le estaba Hablando Porque yo me gustaba Predicar Apocalipsis La Ramera Y todo Entendía que era La iglesia católica Pero no pensaba Que las hijas De la ramera Eran las denominaciones No No entendía Pero predicando Apocalipsis 17 Y todo Y la muchacha Decía Así Tiene razón Así es Y ya pues Tanto Veía que ponía Atención Dije Me está bromeando Me está fingiendo O realmente entiende Porque a nadie Le gustaba Apocalipsis En la denominación Por eso ella tenía Yo no sabía Pero usted era La denominación Pues nada más Había visitado Claro no me metí Mucho en eso Pero no tenía Otro entendimiento Ese era el que Manejaba de los líderes Allá Pero Pues a ellos No les gustaba Apocalipsis Pero yo sí Todos los misterios Entonces hablaba Y cuando la muchacha Dice Si es verdad Dice lo que usted dice Entonces yo yo Le pregunto Le digo Y tú como sabes Dices Dices Sí, sí Solamente por decirlo Realmente entiendes Lo crees Sí Pero por qué pregunta Porque de todos Los que yo he hablado En el mundo de la denominación Pastores Incluso me han prohibido Que lea Apocalipsis Porque han dicho Ahí hay maldiciones Y quitas Y aumentas Y dicen Que mejor no te metas ahí Sellado Sellado ¿Qué se le digo? No Dice Es que yo he estado En un lugar Donde predican Así de la casa Y así En el mismo Que usted está hablando ¿Dónde le? En Trujillo Entonces la iglesia Que yo conozco No, no tiene nada De estos temas Sí hay No Sí hay Dice La dirección No sabía dónde Dice que ahí Ella dice Que venía con una voz Le decía Dale el mensaje a él A él entregale el mensaje Para él Dice el mensaje Que tú tienes guardado A él dale Y temblaba Dice Porque ya todos Los que le habían mostrado Ya lo habían mandado Quemarlo Y quiere una maldición Y le va a pasar Que no sé qué cosa Si es que lo tiene ahí guardado Y la cosa Que ella no lo había quemado Y dice No Y luchaba ahí Luchaba Y no Y uno seguía preguntando Y cuando de pronto Se levantó Y se fue Y demoró Se habrá demorado No sé Unos 20 15 minutos Por ahí No me acuerdo Una media hora La cosa que cuando apareció Y ahí todo asustaba Como que quería No quería Darle el mensaje Mire dice De este Hermano Es lo que predican A ella ¿Qué le digo? Cuando yo mire el nombre William Branco Era algo como que Tú ya lo has conocido Ese nombre Ya era Como que yo Tú subieras Mira el predican Esto me saca La aran ramera El levito De verdad Que fue Un momento Impresionante Que alguien Al menos Un predicador Que hable Apocalipsis 17 Y lejísimo De lo que yo entendía ¿Quién predicaba eso? El Manu Braga Apocalipsis 17 Ah ya ya Pero usted nunca fue a Trudy No pero ¿Quién predicaba El mensaje? No Allá Vi a la hermanita Por causa de esa No hubiera ido a Trujillo Y ahí estaba Mi hermano Rocha Rocha Sí Y le había dado Los folletos Y había bautizado Ella también Vino acá Pues ninguno De su familia Aceptaba El que menos De Gerson No lo quería Era hermana de Gerson Hermana de Gerson Hermana mayor Y Gerson Le decía Anda predicale a los perdidos Que me hablas a mí Yo soy salvo No quería acertar a la nada Sí Y Entonces cuando me dio mensaje No tienes más Le digo Y sacó Ay se puso contenta Ya voy Y sacó más mensajes Y tengo Y sacó más mensajes Como cuatro o cinco mensajes Me la hería Una sola Una toda la tarde Pero rapidísimo No pude dormir casi esa noche Era impresionante El mío dijo Yo sabía que algo existe Pero quién me iba a imaginar Que ya Estas cosas han sido predicadas Que ya había un predicador Pero por qué está tan escondido Por qué nadie lo sabe Oiga Y otra fue Hoy No eso Pero claro Pero también fue un encuentro Un hallazgo Pero madre Tremendo Pues si de allá Es que se filtró La información Sí Lo tenía bien guardado Bien secreto De dónde De Trinidad De Trinidad Entonces Se filtró fue la cosa Dino en un iPad Algo así Sí El iPad Josué Con Michael Por ahí hablaron Y le habla del iPad Le pregunta Sí Le dice Porque mira Yo puedo tener los mensajes Que hay mensajes Y ahí lo sacó A Michael lo sacó Incluso ni ellos Tenían acceso allá A los mensajes No todos No No todos Solo Dije mano Y los traductores Nada más Y él lo saca Yo ni sabía Porque mano Ah lo compres Un iPad Está gastando Tanto dinero Para solo la Biblia No Y ya cuando voy En el carro Del hermano Empieza a hablar algo Y yo lo reconozco Que ese es el mensaje Y como lo ha grabado Le digo ¿Quién lo está hablando ahí? Ah no Dice Del iPad Del iPad ¿El iPad? Pero ¿Quién lo está leyendo? Esa no es la voz De Smith Del traductor No dice El iPad lo lee ¿Tiene mensajes en el iPad? Sí Como que nieve Hermano Ahí sí fue directo La víctima de mano Vendame su iPad Yo me vendí la primera iPad La primera iPad Ahí me vendió Y en letras todavía En tres letras medio Y ahí sí Ah pero hermano 500 y 100 mensajes Que tengas a la vez 1200 mensajes En inglés están los 1200 Y de ahí ha ido aumentando Y hay más Eso se fue un hallazgo tremendo Y una ayuda impresionante Porque Podemos predicar Y darle la cita exacta El párrafo exacto Y toda la gente Antes yo predicaba El profeta dice esto Me aseguraba que lo diga Pero no te acordabas Exactamente en la mente Donde lo dice Y en ese momento Que te viene Pues bastantes escrituras Podrías que llevar Unos tantos hoyetes Una biblioteca Una biblioteca Buscar ahí el bollete A esa hora No Por eso cuando quieres avanzar Yo mismo probé los medios Cuando Lutero quería Traducir y darle a la gente La biblia Gutenberg se inventó La imprenta Y sabe algo Que el iPad Aún A la fecha que estamos En la actualidad No se la conoce afuera El iPad no es utilizada Mayormente afuera Sin embargo aquí Es lo que más hay El iPad Afuera Tú no conoces El iPad Ah sí El teléfono Por la música Pero el iPad Es para la lectura Y eso es lo que dice El iPad es para los mensajes El iPad es usado así Para Europa Porque ahí la gente es lectora Pero casi no O a los que han trabajado No casi no Pero acá es fundamental La hemos consumido Apple bastante No es fácil El sistema es fácil Bien fácil Bien fácil Bien simple Bien simple Bien sencillo Nada complicado Que hasta los niños Bien sencillo Bien sencillo Bien sencillo Bien sencillo Un mensaje ¿Qué es esto de mío? ¿Dónde está? ¿Pero de la un hijo ahí está? ¿Quién era enterado? ¿Quién leí? ¿Y de ahí usted fue? ¿Y de ahí usted seguía? ¿De ahí usted seguía? Yo capté todo lo que era el mensaje por meta, pero el bautismo... Me dio un joyeto, un joyeto, dame tu material, vi bautismo... Ah, ese ni lo leí. Ya me la sé. Y yo soy bautizado, ¿no? Pero lo meto a la Biblia. Lo meto a la Biblia. Y justamente... Estaba predicando en Tumbex y un pastor me dice... Hermano, un grupo de hermanos va a Guayaquil. Vaya, hermano, a predicar. Yo sé que tengo amigos allá que le va a gustar que usted predique allá. Hermano, por favor, vaya. Y ya pues vine a Guayaquil. El Guasmo Sur. No sé de dónde será eso. Pero me aguardo el nombre. Guasmo Sur. ¿Por ahí? Reatoma más adelante. Por allá había una iglesia y por ahí... Pero era una... Uno de Ecuador casado con una brasileña que eran los que lideraban esa iglesia. ¿Para qué era la denominación? La denominación. Yo contento y con los proyectos que había leído. Y lo volví a releer y todo. Pero me tomó una angustia. Una angustia. Y como que me decía, estás en la nada. Todavía no siquiera se ha empezado. Pero, ¿cómo? Sientes impresionante y todo por el estilo. Oh, sigues cerrado. Y yo, ¿en qué estoy errado? ¿Por qué? Hermano, así fue. Casi como literalmente. Lo único que te va a mostrar tu error es la palabra. Yo todavía no había leído el mensaje que la palabra era el énfasis. Tu error. Si quieres hallar tus errores. Sí, señor. Yo quiero. Ella quiere saber. En la palabra lo vas a hallar. Ella te va a mostrar lo que te ha cerrado. Dije la palabra y cogí la Biblia. Pero, ¿dónde? Cuando yo que estoy fogeando. Aparece el folleto. Que lo tenía ahí metido del bautismo bíblico. Cuando dice. Yo decía, bautismo. Y lo iba a dejar cuando de pronto me dice. Dice bíblico, ah. Bíblico. O sea, significa que hay bautismo que no es bíblico. Ah, vamos a ver qué dice. Ahí recién le presté atención. Hermano, cuando leí eso no podía creerlo. Porque tienes que aceptar que el mundo entero está mal, hermano. La religión del mundo está mal. Padre, cuando leí eso. Cuando leí eso. Ay, señor. Ya no puede ser. No puede ser. El mundo. Toda la religión mundial. No le ha pegado al blanco en esto. Me gozaba porque sabía que. Ya sé dónde estoy errado. Pero me dolía pues. Mirar el mundo entero en un año. Y tan sencillo. Tan fácil. No puede ser, señor. Yo estaba solo ahí. Porque le pedí la llave. No quiero estar solo ahí. Ni quiero almorzar. Ni nada. Estaba bien angustiado. Pero iba a predicar a una iglesia. Denominación. Sí. Denominación. Nada del mensaje. No, nada. Solo había leído un follito. Pero no sabía que existía un mensaje. Para mí lo tomé como verdades poderosas de un predicador. Usted iba a aplicarlo más o menos a sus predicas denominacionales. Sí. Entonces yo incluso prediqué en Tumbes ya. Y yo no voy a esconder lo que predico. Y empecé a predicar del sistema denominacional, de la jerarquía y todo. Pues todos los diáconos miraban. Ni sabían qué hacer ni nada. Y eso es lo que conozco. Y eso es lo que yo voy a hablar. No voy a esconder nunca lo que conozco. Cuando fui allá, empecé y me encontré con eso. El bautismo. Dios mío. Pero no puede ser. Dios mío. Y me iba hermano por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Buscando del bautismo. Dios mío. Yo me acuerdo cuando llegué a Gálatas. Al Gálatas 3. 27. Se acabó. Porque en Gálatas 3. 27. Se ha sido bautizado en Cristo. ¿No? Lo cual es su nombre. Lo cual es el Redentor. No. No los títulos de él. De él. Entonces puede estar revestido. Estoy mal señor. Y todavía se me ocurre decir. Cuando yo pueda. Ahora. Me bautizaré. Hermano. Dios está tan cerca. Que te dice. Que yo. Así. Si no lo haces ahora. Nunca lo hago. Mejor no lo hagas nunca. Y de ahí me acordé. Claro. Que todas las cosas reveladas. Son para hacerlo. No para guardarlo ahí. Que algún día lo puedas. Llevar a cabo. Pero si no es ahora. No lo hagas nunca. Mejor no lo hagas nunca. Hermano. Como que me decía. Que la tierra se movía. Era terrible eso. Era terrible. Y también dije. Señor. No voy a hacer. Pero donde me bautizan. ¿Donde? ¿Quién? 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 Desesperado ahí. ¿Quién? Y salgo. Yo no sé cómo hubiera salido. Mi rostro. Ni nada. Porque había dos pastores brasileños. Que habían llegado a visitar ahí. Cuando yo salgo. Como ya estaba compartiendo algo. Cuando salgo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado hermano? ¿Qué te ha pasado? ¿Algo te ha pasado a ti? Sí. No. Le digo. No les quería decir hermano. Le bautizo. Decirles. No. Le digo. Estaba ahí. Hermano. Dinos. ¿Qué te ha pasado? Nosotros estamos aquí para ayudarte. ¿Algo te ha pasado? ¿Algo te ha sucedido? Sí. Yo les digo. Todo está bien. No, no, no. Aquí a ti te ha pasado algo. ¿Algo te ha pasado? Pero. Y tanto. Ya. Le dije. Está bien. Ya. Díganme. ¿Qué relación hay entre Mateo 28 y 19? 8 y 2 a 38. Se enmudecieron hermano. Se quedaron mudos. Pero ¿no me han dicho que me van a ayudar? ¿No me han dicho que le diga lo que sea que ustedes me van a ayudar? A ver, dígame, pues, ¿hay contradicción ahí? Uno es verdad, otro es mentira, díganme. Y uno de ellos me dice, hermano, mira, dice, tú eres un buen hermano, nosotros te llevamos a Brasil, tú vas a predicar a Yares, una evangelista, dice, hermano, ganas almas. Pero yo le digo, ¿qué? Yo le estoy haciendo una pregunta. Hermano, dice, si tú te metes a ese tema, ¿verdad? Eso golpea la iglesia de 400, 500 años de enseñanza. Se lo sabe. Y eso, eso, si tú le pones fuerza a eso que tú estás diciendo, provocarías otra reforma como Lutero en la iglesia. Porque eso desbarata a todos. Si tú desbaratas eso, desbarata toda la doctrina. ¿Sabes qué? Mejor, ganas almas, vamos a Brasil, nosotros te llamamos allá, hermano, y te ayudamos. No te metas ahí. No, dice, no. Fui, busqué un carro, un bus para viajar, no sabía dónde. Y vuelta, releyendo el folleto, veo atrás un sello que habla de una dirección de Trujillo. Ahí estaba la dirección. Y viajé, viajé directo allá, buscando, quién sabe, si me bautizará. Porque nadie quería bautizarme. Y así, había así como una voz que te alaba. ¿Quién te va a bautizar? Nadie. Usted ya estaba bautizado. Claro, la denominación. Pero, todo, cuando te hizo nombre del Padre, el Espíritu Santo, y cuando me doy cuenta que no es, que no, y no estamos bautizados, ahora buscando. Mi desesperación era, me bautizo, y sabes, todavía me quedo dormido. Cuando me quedo dormido, veo que está saliendo un carro y todo va a ser aniquilado. Y es el último carro. Y que yo estoy llegando tarde ya. Y que, desesperado, y a la feña me subo al carro. Más desesperado todavía a buscarlo a mí, ¿verdad? Y andé por todo truco. Y yo no lo podía encontrar en esa dirección. Es que era una calle que topaba y ya no continuaba. Había todo tipo de calle. Tenía un fin. Y buscaba por todo lado. Y nunca entré ahí. Y ahíéndome, miro una calle ahí. Digo, esa nunca ha entrado. Pero sería mucha coincidencia que esa sea la calle. No creo que sí. Ya estoy cansado. El día había caminado toda esa zona. Y dije, pero, ¿y qué tal si es? Bueno, voy a convencerme de todo modo. Y a ir a la calle. Y ahí decía, quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme. ¿Por qué? Yo encontré, digo, mi hermano Branca ha predicado de estas cosas y quiero bautizarme. Pero si sabes quién es el hermano Branca, me dice, es un hermano, un predicador, un tremendo siervo de Dios. ¿Qué eso nomás sabes de él? No, me estás en la nada. ¿Y qué saben que no sé? ¿Sabes qué es Malaquía de 4 o 5? Yo sé que elías va a venir, yo sé que, pero, yo no le digo, yo pensaba que era el espíritu, era la unción, en varios. Ahí dice, cuando él, cuando el día del Señor no vendrá, ¿cómo dice? Aquí los envío, dice él, profeta, no dice los, él. Y él es plural, singular. Singular. ¿Y sabes que ese escrito razón lo cumple Mujabra? ¿Sí? ¿Y sabes que también lo cumple Apocalipsis 10 y a ti? ¿El séptimo ángel? Ahí sí, no, ahí sí, espera, espera, no me hablen más. No me hablen más. Si él es lo que ustedes me dicen, no me expliquen, ni traten de convencerme. Yo quiero que me den los siete sellos que él haya predicado. Porque si él es siete imágenes, los siete sellos son los primeros que tenía que haber predicado. ¿Dónde está? No, no hay problema, me lo sacaron los siete sellos. Me lo sacaron sin palabras. ¿Qué? ¿Usted había visto por la Biblia de que ese mensaje no te... Bueno, yo leía Apocalipsis, ese era mi libro, pero no entendía, nada y todo. Y los siete sellos sobre todo, pedí los diez sellos. Y como le digo, y las setenta semanas también está aquí. ya está. Todo estaba hecho. Ya está. El hermano me leía, pero rápido. Y eso es de todo. Rocha no. Sí. No estaba todavía. Y me dice que espero una semana y todo. Y ahí estaba. Tuvo que alquilar por ahí un cuarto, buscar unos amigos y esperar. porque yo... Y en eso, yo como conocía bastantes iglesias de dimensión donde iba a predicar, yo me iba a estudiar ahí atrás. Y en una de esas, no sé, me abrán a mí de la cosa que fueron a avisar, hermano, usted va a predicar hoy día. Ay, hermano. Ese era terrible. ¿Por qué? Porque yo sabía que nunca se enciende una luz para esconderlo. Si tú me niegas delante del hombre, yo te voy a negar. Todo lo que yo estaba leyendo, estudiando, da bien. Porque, hermano, si me voy a bautizar y Dios es uno, no es una trinidad, quería verlo en toda la Biblia. De modo que, pero era, logré una habilidad, pero tremenda en ese tema. La unidad y el bautismo, por toda la Biblia me paseaban. Y me dije para predicar. ¿Y ahora? Y siempre me retumbaba ese. Tú me niegas delante del hombre, yo te niego allá. Y no sé, yo no puedo negar. Y le prediqué ahí. Lo bautismo y la unidad. Y los hermanos, ¿qué llamé? Porque les quería leer todo esto ahí. Los diáconos se salieron, se fueron a avisar al predicador, al pastor, que no estaba ahí. Dice, hermano, fue duro todo eso. El pastor me ofreció a darme a palos, a correr, a comer, a darme todo. La pasé un poco difícil. Pero fue impresionante la palabra. Por eso no evalúa, mira lo que causó la palabra de Dios la primera vez que la encontraste. Cada vez, vigila que no vayas a perder esa relación con la palabra de Dios. porque si conocías verdades sencillas que siempre han estado en escena, que han sido restauradas, ¿cuánto más que estás accediendo al misterio de Dios y vas a decir que no te... tu ánimo? ¿Me entiendes? Está el guapiterio. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ya vamos. Es verdad, el muchachito no está, de gente, ¿no? Sí, es. Gracias.